¿Estás cansado de perder en FUT Champions? El otro día hablaba con un amigo y la verdad que siempre le pasa algo que no llega a pasar nunca de 14 victorias. O le pasa una cosa, le pasa otra. Hoy te traigo dos formaciones para jugar que te van a evitar eso. Posiblemente tengas un par de victorias más en FUT Champions o tres. Esta es la formación de inicio. Es un poco lo meta que se lleva ahora, que es un poco jugar a la contra, ¿vale? Es una formación 4-1-4-1. Es una formación que vamos a tener el equipo, los jugadores que queramos, porque a esta altura del juego, con los TOTS, los rojos, los jugadores de eventos, los SBC, el icono, no sé cuánto, todo el mundo tiene ya jugadores muy buenos, así que a tu gusto. Y después pones esta táctica para modificar los puestos de los jugadores dentro de ella. Quien no lo sepa es muy fácil, pero a esta altura del juego un poquito estúpido tener que explicar eso. Así que tampoco voy a meter mucho texto y voy a explicar la formación. Es la 4-1-4-1. En táctica vamos a poner equilibrada, anchura 40, profundidad 30. Recuerda que una formación para jugar un poquito a la contra, es lo meta del juego. Esto lo que hace es sacarte al rival de su campo para poder pillarle después la espalda con todo lo cheto que hay, el euro triángulo, jugar por banda, 20.000 cosas meta que vamos viendo, que todo el mundo al final juega igual y si no jugamos parecido, pues la verdad que vamos a perder fácil. Esta es una forma bastante buena de ganar partido. Estoy jugando rival y la verdad que de lujo. Formación, plan de juego, rearme rápido y creación de oportunidades de desmarque en ataque. ¿Por qué? Vamos a tener el equipo metido un poquito en nuestro campo. Vamos a jugar bien, vamos a dejar cero hueco. Vamos a aprovechar, vamos a pillar un centro campista, cubrir hueco. Cuando podamos atacamos un poquito, recuperamos el balón y salimos con un rearme rápido. Tenemos 30 o 40 metros por delante nuestra y necesitamos desmarque en ataque. Si ponemos pase dirigido, el equipo va a ir recto y solamente se nos va a tirar un desmarque a lo mejor del delantero y lo que va a hacer es hundir a la defensa rival, que es lo que no queremos. Entonces vamos a tener desmarque en ataque que lo que hace es generar hueco mientras vamos corriendo. Eso es como el Real Madrid de Mourinho que salía a la contra perfecta, pues esto es exactamente lo mismo. Alchura 45, futbolista en el área de 7, vamos a llegar con gente y vamos a intentar finalizar jugada siempre. Instrucciones a los jugadores, ahora esta es una y después está la otra por si te ves que eres un poquito mejor que el rival o quieres probar algo diferente. La segunda variante de la formación muy parecida a esta pero muy diferente en todo. El portero lo ponemos normal, los centrales no tocamos nada, lateral izquierdo quedarse atrás al atacar, lateral derecho quedarse atrás al atacar. Vale, es simple, el centrocampista defensivo corta línea de pase, marcaje al centro y pivote organizador. Esto lo que va a hacer es que este tío se va a encargar de dirigir el juego del equipo y va a intentar incordiar a la gente. Vamos a tener tres centrocampistas y esto lo que va a hacer es intentar cortar la línea del pase para intentar recuperar lo mejor posible para salir y disparar a la contra. Eso es una bestialidad. Un centrocampista vamos a ponerle al que es un poquito más defensivo, todo un equilibrado, aquí no tocamos nada, ¿vale? Y el izquierdo vamos a ponerle a entrar al remate, se va a sumar como una especie de segundo delantero, el más ofensivo ponle eso. Al lateral extremo izquierdo o volante o llámalo como quiera, yo lo llamo interior, pero bueno, normalmente se supone que un exterior, bajar a defender y referencia. Retroceder y pedir el balón al pie porque no queremos dejar hueco atrás. Es una formación que vamos a tener el sistema de juego intentando ser seguro para que no nos marquen goles tontos. Y esto lo que va a hacer es que los laterales rivales, si son un poquito, que tienen a lo mejor presión puesto o lo que sea, van a salir siempre a buscar y van a tener como mucha facilidad. Y esto es lo que vamos a generar hueco. Al otro, al del lado derecho, le ponemos lo mismo, bajar a defender, quedarse en banda y referencia. Si te das cuenta, aquí no le ponemos una de las opciones de quedarse en banda, queremos aportar un poquito diferente, ¿vale? Lo único que cambia de uno a otro es que aquí a este le vamos a poner quedarse en banda. Y al delantero le vamos a poner referencia y bajar a defender. Queremos que el rival no tenga comodidad a la hora de tirar el balón y que esté de baja a defender con los extremos. Lo que va a hacer es que la defensa del rival se vaya subiendo al medio campo. Si tiene mucho el balón, vamos a tener después mucha facilidad para meterle la contra. Y la otra, la que es la variante, está muy muy guapa. Es la 4-4-1-1 y es un poquito más para dominar en campo rival. O sea, es una formación muy parecida pero es todo lo contrario. Es para asfixiar al rival, meterle en su campo, crearle ocasiones de gol. Si vemos que somos superiores al rival o tenemos facilidad de juego o el típico partido que estamos motivados y queremos en plan ahí gustarnos un poquito. Esta es más disfrutona, ¿vale? La otra es como más meta, más pro. Y esta es más disfrutona pero muy meta. Es un poquito más diferente y vaya a verlo. Los defensas vamos a ponerle nada, vamos a ponerlo por defecto. Los laterales, quedarse atrás al atacar a los dos. ¿Vale? Solamente cambiamos esta opción de quedarse atrás al atacar. Aquí el centro campista un poquito box to box. Vamos a ponerle adelantarse y marcaje al centro. Y al otro vamos a ponerle adelantarse y marcaje al centro también. El MCO que es un poquito la pieza clave de esta formación. El MCO para mí es una de las piezas fundamentales cuando tiene una formación ofensiva. Porque te da la libertad, te genera el espacio, te tira de lejos, te abre el hueco, haces paredes, puedes meter el último pase. Para mí es la clave. Abrirse a la banda y desmarcarse. Yo en este caso me la juego con Mbappé y me funciona de locos. Al extremo izquierdo, como estáis viendo, no le hemos tocado nada por defecto. Y al extremo derecho tampoco le cambiamos nada, como estáis viendo por aquí. Y al delantero quedarse en el centro y desmarcarse. Aquí queremos todo lo contrario que la primera formación. ¿A qué me refiero? Queremos todo lo contrario porque queremos el tirar, desmarcarse. Esto lo que va a hacer es hundir a la defensa rival. Por eso te digo que una formación muy parecida, pero son estilos de juego totalmente diferentes. Esto va a hacer con el desmarque, va a tirar, desmarcarse cada vez que tenga la oportunidad. Y lo que va a hacer es la defensa rival e intentar taparlo. Esto que hace, te va metiendo la defensa rival atrás. O sea, ¿qué vas a tener tú? Todo el dominio de juego del campo para ti. El rival va a estar aficionado en su campo, en su área. Como tengas un poquito de habilidad y sepas dar un par de paredes, sepas hacer un regate, sepas tirar de lejos. El rival lo va a pasar bastante mal. Estas formaciones son para Play 4 y Play 5. Yo juego las dos plataformas porque por donde vivo la conexión no es exactamente una locura. Tengo la mejor conexión que puedo tener. La más grande, tengo un giga, pero me va cambiando. Y a veces me va mejor en Play 4 y otras veces me va mejor en Play 5. Entonces sirve para las dos, ¿vale? Y para terminar eso, el delantero quedarse en el centro, desmarcarse, intercepciones agresivas. Eso es que va a intentar meter el pie un poquito cuando a lo mejor el portero de un pase al defensa y tal. Va a estar un poquito más agresivo a la hora de defender. El equipo, como he dicho, la verdad que bastante humilde para esta altura de juego. Tampoco hay ningún disparate, ¿vale? No tengo a Ronaldo Price, no tengo nada. Juego muy fácil, hago bastante victoria en FUT Champions y va muy bien. Este ramo lo recomendé en su día. La primera es Jesucristo. Tiene 658 partidos ya, 21 goles, todos de córner, 11 asistencias, todo en jugada de córner. Es una auténtica barbaridad, lo estoy utilizando. He tenido jugadores Totti, 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 nuevo, Totti. Y sigue siendo el mejor del juego. La verdad, me quería hacer a Kimpembe, pero digo, ya va a ser demasiado buzo. Voy a aprovechar Araujo. Que es un central que si no lo tiene y tiene monedilla para ficharlo, lo recomiendo bastante. Cumple muchísimo y no es muy caro. Este ya sí merece la pena. Pues la verdad que es un portero que pone que mide un 89. Yo lo veo muy bajito, me marcan muchos goles de fuera del área. Lo utilizo porque me tocó, me gasté un dinero en un icono. Y lo utilizo, pero no recomiendo ficharlo. Es bueno, pero te pillas un Donnarum ahí o te pillas cualquier porterito así un poquito más caro de lo normal. Y rinde igual que este portero. No recomiendo mucho meterle la pasta que vale. Porque la verdad que vale bastante pasta. No sé cuánto costará actualmente, pero valía una pasta. Ha bajado mucho, 4.30 más o menos, por ahí se puede fichar. Recomiendo muchas más otras opciones. Este Cafú realmente yo, por Klaus, no noto cambio. Tengo a Cafú por tema de que me motiva un poquito más la jugabilidad. Juega con un icono así tipo Roberto Carlos. Pero Klaus para mí me aporta incluso un poquito más. Porque el meta del juego es la velocidad al final. Todos los FIFA terminan igual. Este Caldevil a que lo estoy utilizando porque me tocó y lleva. Yo que sé, este cuento lleva, tío. 1.272 partidos. Qué enfermo, tío. 1.272 partidos. Esto es increíble. Vinicius de Oro, que me gusta muchísimo. Llevo 163 partidos. 15 goles. 28 asistencias. He jugado para generar huecos. Ya que tengo aquí adelante a estos dos. Al final una carta de Oro que, bueno, tampoco es muy allá. Este jugador que tengo aquí, Saka. Recomiendo que si lo tiene, lo utilice de suplente. De titular no aporta mucho. Yo normalmente aquí utilizo otra carta. Lo que pasa es que aquí estoy probando cositas nuevas. Y quiero cambiar cosas. Pensaba que en los top de la Liga Francesa me iba a tocar algo un poquito usable. No me ha tocado una mierda. Así que al final, Saka lo estoy utilizando de parche esta semana de titular. Pero recomiendo que lo utilices de suplente porque te revientan los equipos rivales. Bellingham, tot igual. Me tocó intransferible. Jair Ciño aquí. Estaba esperando a terminar a Ronaldinho. Pero como piden tantas plantillas, al final lo estoy utilizando aquí de hueco. Porque me rinde bastante bien. Le van dos kitos. Que me ha decepcionado un poquito, tengo que decirlo. El partido que te las clava, te clava cuatro. Fácil. Que tú dices, me ha dado el partido al solo. Pero partidos que de conexión no van muy frescos. Y el rival tiene cinco defensas y tal. Es bastante tronco. Por el precio me refiero. Si lo tienes lo utiliza. Pero por el precio. Si quieres fichar un delantero perfil Lewandowski. Te fichas a Harry Kane, tot. Y para mí es mejor y te aporta más cosillas. Y Mbappé aquí arriba. Pues bueno. A esta altura de juego jugar sin un Mbappé. Ya sea en banda, el oro, este del mes, el tot, el toti o lo que sea. La verdad que es un delito. Porque está muy barato. Y con media en este caso, por ejemplo. A mí me salió gratis en Mbappé y tal. Y son jugadores que con esta plantilla. División máxima en rival. Rango top en FUT Champions. Y sobre todo importante jugar. No cabriarte mucho. Y bueno, las cosillas típicas del FIFA. Así que nada. Probarla y me ponéis en los comentarios que tal los funcionan. Gracias.